Hola, soy Laura Abamón y les voy a dar algunos tips para moverse en bicicleta. En zonas peatonales los ciclistas debemos bajarnos de la bicicleta y llevarla con la mano. Por ejemplo, en los puentes peatonales, en andenes donde no haya ciclorruta o no le brinde conectividad. Recuerden que los peatones son los actores más importantes de la movilidad. La movilidad es de todos. Ministerio de Transporte.